Dentro del derecho patrimonial, los bienes pueden recibir diferentes clasificaciones, entre otras, bienes muebles e inmuebles, bienes comercium o extra comercium, bienes con contenido económico o patrimonial versus bienes extrapatrimoniales y bienes de dominio público o de propiedad privada. Es de esta última categoría de la que nos vamos a ocupar y particularmente vamos a analizar los bienes de dominio público. Bienes de dominio público o también denominados bienes de maniales son aquellos cuya titularidad no corresponde a una determinada persona o grupo de personas, sino que tiene una titularidad pública y su destino es el dar un uso general, por ejemplo, los ríos, los lagos, las calles o un servicio público, por ejemplo, el que ofrece la sede de un ayuntamiento. Para saber qué bienes están dentro de esta categoría, debemos consultar diferentes preceptos legales, pues la enumeración y clasificación de estos bienes la encontramos en normativa diversa. La Constitución Española, en el artículo 132, apartado segundo, reconoce genéricamente como bienes de dominio público los que determine la ley y particularmente enumera El artículo 339 del Código Civil enumera los siguientes También enumera los pertenecientes privativamente al Estado sin ser de uso común, pero que están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, murallas, fortalezas, obras de defensa del territorio y minas mientras no se otorgue concesión. Todos los demás que pertenezcan al Estado, pero en los que no concurran las circunstancias detalladas anteriormente en este artículo, tendrán la consideración de bienes de propiedad privada, tal y como se recoge en el artículo 340 del Código Civil. A estos requisitos exigidos en el artículo 339 debemos incorporar nuevos intereses públicos que han surgido tras la aprobación del Código Civil, como por ejemplo la protección medioambiental. De esta manera, el dato relevante que determina que un bien de titularidad pública, sea o no de manial o de dominio público, es la afectación. Ello significa que el bien ha de tener uno de los dos destinos descritos en el artículo 339 del Código Civil y que hemos detallado en el concepto inicial, recordamos, el uso público o servicio público o fomento de la riqueza nacional. La afectación se puede establecer por ley y también se puede producir a través de un acto administrativo. Encontramos diferentes leyes, sobre todo en el ámbito del derecho administrativo, como por ejemplo la Ley de Minas o la Ley 33 barra 2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. El régimen jurídico de estos bienes de dominio público se inspira en tres principios básicos recogidos en el artículo 132.1 de la Constitución Española y que también recoge el artículo 6 de la anteriormente citada Ley 33 barra 2003 del 3 de noviembre de las Administraciones Públicas, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Esos tres principios básicos son los siguientes, el principio de inalienabilidad, el principio de imprescriptibilidad y el principio de inembargabilidad. Vamos a pasar a comentar cada uno de ellos brevemente. El principio de inalienabilidad significa que no se puede negociar con los bienes de dominio público, no se pueden realizar actos de enajenación con ellos, por ejemplo, no se pueden vender, no se pueden someter a un contrato de compra-venta. En relación con el principio de imprescriptibilidad, hay que significar que ello implica el uso continuado, legal, pacífico, de buena fe, que podría conducir, en su caso, a la adquisición mediante prescripción adquisitiva o también denominada usucapión. Pero este principio de imprescriptibilidad impide la adquisición por usucapión de estos bienes de dominio público. El artículo 1936 del Código Civil, interpretado así en su contrario, reconoce precisamente la imprescriptibilidad de los objetos que no están dentro del comercio de los hombres, lo cual es aplicable a los bienes de dominio público tal y como hemos expuesto previamente. Y en relación con el principio de inembargabilidad, destacar que los bienes de dominio público no pueden ser objeto de embargo. En el mismo artículo, en el artículo 132.1 de la Constitución Española, se reconoce también la desafectación de estos bienes. Se trata, en estos casos, de un procedimiento inverso al antes descrito como procedimiento de afectación. Y, por tanto, a través de este procedimiento, los bienes dejan de tener la categoría de bienes de dominio público y, por tanto, dejan de aplicársele los principios anteriormente descritos, en cuyo caso estaríamos ya ante otra categoría de bienes como son los bienes de propiedad privada.